Y ahora si, desde Piura, dulce estilo De mi lado te marchaste sin tenerme compasión De mi lado te marchaste sin tenerme compasión Destrazando mi cariño por buscarte otro mejor Destrazando mi cariño por buscarte otro mejor En la vida yo he sufrido por tenerte a mi lado En la vida yo he sufrido por tenerte a mi lado Desde que tú te fuiste yo no puedo olvidarte Melquia de Cerro y José Guerrero En un solo sentimiento Dulce estilo Iba en el profesor, animal, carguapo, marevalo En naranjo, polidosa, villica, siempre adelante De mi lado te marchaste sin tenerme compasión De mi lado te marchaste sin tenerme compasión Destrazando mi cariño por buscarte otro mejor Destrazando mi cariño por buscarte otro mejor En la vida yo he sufrido por tenerte a mi lado En la vida yo he sufrido por tenerte a mi lado Desde que tú te fuiste yo no puedo olvidarte Si tú a mí ya no me quieres ni modo te voy a rogar En la sierra o en la costa otro amor me voy a encontrar Si tú a mí ya no me quieres ni modo te voy a rogar En la sierra o en la costa otro amor me voy a encontrar Rotorrefuestos, el cabezón De Gilmer, Perú, naranjo, zapillica Si tú a mí ya no me quieres ni modo te voy a rogar En la sierra o en la costa otro amor me voy a encontrar Si tú a mí ya no me quieres ni modo te voy a rogar En la sierra o en la costa otro amor me voy a encontrar L-R-Records Viola Otañones y producciones Innovación Sintes L-R-Records